Nathalie, ¿pero te perdiste? Estaba comprando café y te traje uno. Ah, dito. Perdonada. Nathalie, vamos a este par de preguntas. ¿Soporta? Sí. ¿Qué título tendría una película sobre tu vida? La resiliente. Si pudieras viajar a cualquier país del mundo, ¿dónde irías? Francia. Para componer una canción, ¿te inspira más la alegría o la melancolía? Melancolía. De tu carrera musical hasta ahora, ¿cuál es la experiencia que más atesoras? Cuando canté con una de mis artistas favoritas, que fue Kanye García. En el último tiempo que ha vivido el mundo, ¿qué es lo que más extrañas hacer? Besar, abrazar. Si pudieras cambiar algo de ti, ¿qué serías? El perfeccionismo. Una manía. Que cuando estoy nerviosa, hago mucho esto. Un sueño por cumplir. Cantar junto a Adele. Última película que viste y te marcó. Realmente, una historia de maravillosa. ¿Playa o montaña? Playa, pero yo diría que... playita para beberme un vinito y ver la playa. Un lugar en el cual perderte. Nueva York. ¿Dónde estás? Nueva York. ¿Dónde te ves en 10 años? Me veo con hijos. Me veo cantando en lugares multitudinarios. ¿Color favorito? Rojo. ¿Número favorito? Siete. ¿Comida que no te importaría comer todos los días? Sushi. ¿Para qué? ¿Para YouTube? ¿Para YouTube? Sí. ¿Tienes estudiantes? ¿Qué? ¿Estás estudiante? No, no, es para mí. ¿Estás estudiante? ¿Estás estudiante? Sí. ¿Un mensaje a la Nathalie Adolescente? No se muere de amor la gente. ¿Qué le pides a la vida? Salud. Salud. ¿Bebida favorita? Café. ¿Lo que más te dicen cuando finalmente te conocen? ¡Ay, tú eres Nathalie! ¿Cantas en la ducha? Sí, todo el tiempo. ¿Tu mayor miedo? Quedarme sola. ¿Qué te pone de mal humor? Que me digan que no y que no se puede. ¿Serie favorita? La última serie que vi fue Billions y me encantó. ¿Peor hábito? Que trabajo mucho, mucho y a veces me pierdo de estar con mi familia y mi gente querida. ¿Qué haces en tus días libres? Me ver café. ¿Tu lugar favorito en el mundo? Nueva York. ¿Cómo te describirías en tres palabras? Amorosa, trabajadora, recibiente. ¿Tienes algún talento oculto? No sé si sos un talento, pero solía jugar mucho con mi lengua, que me la echaba para atrás y bueno, un desastre. Muestra, nos vamos a mover. ¿Cuál fue la canción que compusiste más rápido? Te dije. ¿Hora favorita del día? Siete de la noche. ¿Recuerdas la primera canción que cantaste? Yo diría que no la primera canción que canté desde un inicio, pero sí la primera que canté en un concierto en vivo y fue colgando en tus manos. ¿Con qué famoso te gustaría tomarte un café? Eso es todo, Natalie. ¿Nos seguimos tomando el café y dame una huelzita? Sí, dame una huelzita, pero tú y yo. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias!